Hola, bienvenidos a un nuevo directo de Empresa Exterior, el digital del negocio exterior de España. Hoy volvemos a prestar atención a Brasil, la mayor economía de América Latina y una de las 10 más importantes del mundo. Y lo hacemos de la mano de José Gasset, presidente de la Cámara de Comercio Brasil-España, entidad de la que forman parte 350 empresas de ambos países que representan el eje de las relaciones comerciales bilaterales. Hola, José, gracias por aceptar la invitación de Empresa Exterior. Hola, Paula, encantado de estar con vosotros. Vamos a empezar detallando los grandes datos de la relación comercial entre empresas españolas y brasileñas. ¿Cuál es el volumen anual de exportaciones de España a Brasil? Pues, normalmente es un flujo bastante sostenido de comercio exterior, exportaciones e importaciones que alcanzó en 2018 7.300 millones de euros, con un crecimiento de casi el 10%. Si es verdad que hay un déficit en contra de España, porque España exporta menos de lo que importa de Brasil y que se sitúa más o menos en 2.400 millones de euros. Y ahí sí que hay una labor importante de mejora de esa relación comercial. Yo creo que se puede hacer más para aumentar el flujo comercial entre los dos países. El último año, en 2019, ha bajado algo las importaciones desde Brasil y ese déficit español se ha reducido en gran parte. En la clasificación de socios comerciales de Brasil, España, ¿dónde se sitúa? Si tienes el dato. Pues, nosotros, bueno, no tenemos, o sea, en cuanto a comercio, nuestra relación no está relevante como a nivel de inversión, ¿no? Como más tarde podré referirme, como sabes bien, nuestro nivel de inversión en Brasil, pues es muy elevado, con un stock superior a 50.000 millones de dólares en los últimos 20 años, ¿no? Somos el segundo país después de Estados Unidos inversor en Brasil, ¿no? Básicamente, en cuanto a las exportaciones de España hacia Brasil, pues son sectores fundamentalmente de maquinaria, aparatos y material eléctrico, productos químicos, farmacéuticos, también algunos derivados de combustibles y minerales, ¿no? En alguno, en el apartado agroalimentario, pues también destaca las exportaciones de aceite de oliva, ¿no? Y por parte de las importaciones desde Brasil, los fundamentalmente son semillas oleaginosas, soja, maíz, también minerales y algunos derivados del petróleo. Yo creo que en ese sentido, como digo, tenemos que hacer una mayor labor de mejorar el comercio bilateral, ¿no? Tanto desde la Cámara como de las otras instituciones oficiales. En junio del año pasado se firmaba el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Qué valoración hacéis desde la Cámara de este acuerdo? ¿Se notan ya efectos? Pues todavía no se notan los efectos porque, como tú sabes, se aprobó en junio del año pasado, pero tiene que ser... Estamos en un proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo y de los propios parlamentos nacionales, no solamente en Europa, sino también de los países de Mercosur, que durará, yo calculo, que un proceso de un año y medio, ¿no? Para su entrada en vigor real, ¿no? Pero la valoración es muy positiva porque se va a crear un gran mercado, un mercado de casi 800 millones de personas y que va a suponer, a la hora de que sea, esté ya en vigor, unos 4.000 millones de ahorro de aranceles solo para la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, ahora solo el 24% de las exportaciones de Brasil entran libres de aranceles y con este acuerdo podrán entrar más del 90% de las exportaciones de Brasil sin aranceles en los próximos 10 años. También se van a eliminar barreras no arancelarias, barreras técnicas, con lo cual somos muy positivos, creemos que pueda tener una incidencia muy importante en el flujo de comercio, se espera que suba más de un 30% en estos próximos años y también en los flujos de inversión. Pero además, yo creo que supone un salto cualitativo porque genera oportunidades en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito puramente comercial, sino también pues en el ámbito de la cooperación y colaboración científica, la sostenibilidad, la defensa de los consumidores, los estándares de los productos, etcétera. Volviendo al tema de las inversiones, hablabas de que España es el segundo país inversor en Brasil. ¿Es Brasil un país fácil para invertir? ¿Se dan facilidades? Pues efectivamente España tiene una gran tradición inversora en Brasil. Desde los últimos años 90 son grandes empresas españolas las que están invirtiendo allí, de forma que se ha producido, como digo, ese stock de inversión acumulada de más de 50.000 millones de dólares en los últimos años. Hay compañías españolas muy, muy importantes en el sector financiero, como son los grandes bancos, las compañías de seguros, compañías de energía eléctrica, renovables, de distribución eléctrica, también en exploración de petróleo y gas, empresas constructoras que están aprovechando proyectos de infraestructuras, no solamente de carreteras, sino también de aeropuertos, ferrocarril, redes de metro, puertos. Yo creo que el gobierno actual, el gobierno brasileño, tiene además una intención de desarrollar un programa muy ambicioso de infraestructuras en colaboración con el sector privado y con empresas extranjeras. Quiere impulsar lo que llamamos el PPI, que es el programa de parcerías e investimentos que para los próximos años tiene una cartera aproximada, para los próximos tres años, tiene una cartera aproximada de licitaciones de 54.000 millones de dólares en autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Y yo creo que además se van a generar oportunidades nuevas de inversión en concesiones y proyectos de energía, energías renovables, en redes de transmisión, en exploración de petróleo y gas, pero también en temas de tratamientos de aguas, saneamiento, tratamientos de residuos, bioenergía, temas de salud, temas de agroalimentación, medioambiente y también en el turismo. Son sectores que pueden ser con muchas oportunidades, como digo, en los próximos años, independientemente de, como digo, el programa de infraestructuras del PPI y de las privatizaciones que se van a llevar a cabo en los próximos años. Parece que surgen oportunidades en muchos ámbitos. Ya a nivel práctico, ¿qué debería hacer una empresa española que quisiera implantarse en el país? ¿Cuál es el proceso, a grandes rasgos? Hombre, pues una empresa, yo creo que los requisitos formales de la inversión en el país, de instalación en el país, no son muy diferentes a los que existen en España. Sí que hay alguna complejidad a nivel fiscal, porque la fiscalidad en Brasil es compleja y además puede variar de un estado a otro. Por eso, desde la Cámara siempre recomendamos tener un buen asesor en este sentido, tanto legal como fiscal. Pero sí hay algunos consejos que me gustaría destacar, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que quieran implantarse en Brasil. En primer lugar, creo que Brasil no debe abarcarse como un todo, porque Brasil es un gran continente, sino que debe ser una implantación a nivel regional, eligiendo uno de los estados sin pretender abarcar Brasil en su totalidad. Por otro lado, yo creo que es importante para las empresas el respetar la cultura local y respetar también a los competidores locales, que tienen un alto grado de competencia y de profesionalidad y que no hay que menospreciar. A veces también recomendamos que se asocien a un socio local. A veces es necesario tener un buen socio local, que sea conocedor del mercado y que permita y facilite la implantación en ese estado o en ese mercado. Por supuesto, tener un buen producto, que sea competitivo, conocer bien las condiciones de mercado y contar siempre con unos buenos asesores de tipo legal, fiscal, laboral, etc. Hay ayudas también de tipo público, financiación pública de largo plazo, que ayuda a la implantación, como son todas las líneas de internacionalización del ICO, de COFIDES, como es el FIEX, el FONPYME, también el instrumento que gestiona la Secretaría de Estado, que es el FIEM, el Fondo de Internacionalización de la Empresa Española y también financiación, por supuesto, bancaria de medio y largo plazo, que yo creo que es muy útil siempre también contar con la garantía y el seguro de crédito por parte de compañías como CESTE, la compañía de seguro de crédito a la exportación. ¿Y la parte de la implantación que tiene que ver con el capital humano? Por ejemplo, llevar trabajadores de España al país. ¿Es fácil hacer ese proceso? ¿Tiene algún requisito? Pues, hombre, es fácil, pero también tiene, por supuesto, que cumplir una serie de requisitos en cuanto al visado, permisos de trabajo, etc., que hay que cumplir. Yo creo que el capital humano en Brasil, la cualificación de los trabajadores es buena. Bueno, hay algunos estudios, la CEGIP ha presentado algunos estudios últimamente, que en Brasil existe la bolsa más grande de jóvenes universitarios preparados del mundo. Jóvenes, estamos hablando desde los 16 hasta los 30 años. Hay una bolsa muy importante de universitarios bien preparados y hay estudios que lo ratifican. Pero, como digo, siempre hay que cumplir una serie de requisitos, de visados, de permisos de trabajo. Y en eso, la labor de los consulados brasileños en España, pues, ha sido muy buena. Se ha agilizado mucho toda la tramitación de estos visados, de estos permisos. Yo creo que se ha hecho una gran labor. No cabe duda que también en este aspecto yo creo que es importante asesorarse bien con profesionales que conozcan este tipo de requisitos y evitar, así, demoras o errores que se puedan producir. Ya para ir terminando, ¿cuál es el papel que juega una entidad como la vuestra, como la Cámara de Comercio Brasil-España? ¿Qué servicios ofreces a vuestros asociados? Bueno, nosotros ya somos casi 380 empresas en la Cámara, asociados. Lamentablemente, no tenemos todavía muchas empresas brasileñas, pero nuestra intención es aumentar el número de empresas brasileñas socias de la Cámara. Las empresas españolas, que son la mayoría, representan más del 90% de la inversión española en Brasil. Y la Cámara cumple con dos objetivos fundamentales. Por un lado, informar y asesorar a las empresas que quieran internacionalizarse en Brasil, facilitándole sus negocios, facilitándole los contactos, ofreciéndole oportunidades de negocio, buscando socios, facilitándole capacidad de networking, etc. Y también hacerlo con empresas brasileñas que quieran instalarse en España. Es decir, en el doble sentido. No solamente aquellas empresas españolas que se instalen en Brasil, sino también en el sentido inverso. Y el segundo objetivo, aparte de este, sería el defender un poco los intereses de las empresas y apoyarles en sus relaciones con la administración de ambos países, con las autoridades y la administración, no solamente a nivel federal, sino a nivel también de los estados brasileños. Por eso, estamos muy en contacto con las agencias de promoción de inversiones, de los estados, con los gobernadores, etc. Nuestro trabajo lo hacemos facilitando contactos, organizando jornadas técnicas, seminarios, encuentros, donde invitamos a expertos, invitamos a autoridades y expertos, tanto brasileños como españoles, y para que, pues, tener toda la información a disponibilidad de las empresas. Estamos reforzando e intensificando nuestra actividad no presencial a través de videoconferencias, webinars, que hacen que la información pueda llegar a mucha más gente. Otra de las actividades que estamos haciendo es organizando misiones y viajes empresariales, tanto a Brasil, empresas españolas a Brasil, como de empresas brasileñas en España, de alguna forma para, como digo, facilitar estos contactos. Y esas misiones realmente son muy útiles porque sirven, pues, para estrechar esa relación. El año pasado estuvimos, realizamos una misión empresarial a Goyás y a Sao Paulo. Este año lo vamos a organizar próximamente, en junio o julio, a los estados del sur de Brasil, en Río Grande do Sur, Santa Catarina, Paraná, etc. También tenemos organizados comités sectoriales porque no es lo mismo los problemas del sector de las infraestructuras con los problemas, por ejemplo, pues, del turismo. Entonces, estamos organizados en comités que analizan los problemas de cada sector y proponen, hacen recomendaciones o propuestas que después nosotros trasladamos tanto a la embajada como al gobierno brasileño o al gobierno español. O sea, que ese es un poco nuestro trabajo. Y decir, por supuesto, que el momento que está viviendo Brasil, pues, es un momento, yo creo, de optimismo, ¿no? Que nos invita al optimismo. En ese sentido, Pablo, quisiera, perdona, quisiera referirme a todas las medidas que está tomando el nuevo gobierno brasileño y el nuevo equipo económico del ministro Guedes para facilitar esos negocios, para abrir la economía brasileña al exterior y, de alguna forma, pues, como digo, facilitar la inversión y el comercio, ¿no? Abrir Brasil, que siempre ha sido un país relativamente cerrado al comercio y, además, se están llevando a cabo una serie de reformas importantes en Brasil, como, por ejemplo, pues, la reforma laboral, la reforma de la ley de libertad económica que facilita la creación de empresas y reduce las tramas, los problemas burocráticos, los trámites burocráticos y los costes administrativos, una reforma muy importante que se aprobó en octubre del año pasado en el Congreso y en el Senado y es la reforma de la seguridad social y de las pensiones, que va a suponer un ahorro de unos 200.000 millones de dólares en los próximos 10 años y, también, importante el que Brasil haya solicitado su ingreso formal a la OCDE, que implica una serie de compromisos en cuanto a apertura económica, liberalización de la economía, etc. Y, también, muy importante y estamos muy, bueno, esperanzados de que esto pueda ocurrir, es la nueva reforma tributaria, ¿no?, que va a suponer una simplificación fiscal muy importante para las empresas y esperemos que el Gobierno ya la ha presentado en el Congreso y esperemos que a lo largo del año 2020 pueda ser aprobado con las repercusiones positivas que esto tendría en todos los ámbitos. Muchas gracias, José Gasset, por este análisis detallado que has hecho del mercado brasileño y, también, por acercarnos un poco más al papel que juega una entidad como la vuestra, como la Cámara de Comercio Brasil-España. Pues, muchas gracias a vosotros y animar a las empresas que vengan a la Cámara para que nosotros podamos asesorarlas, ayudarlas y colaborar con ellas para encontrar y aprovechar esas oportunidades que creo que se van a dar en los próximos años. Muchas gracias. Y, gracias, también, a todos los espectadores que nos habéis seguido hoy en esta entrevista, a quienes os hayáis sumado tarde a la entrevista, podéis volver a verla completa en nuestra web www.empresaexterior.com Hasta pronto.